Guelaya continúa con sus tradicionales plantaciones. Los ecologistas son conscientes de que la actividad tiene muy buena acogida entre los meridenses. La última de ellas tuvo lugar hace escasos días en Sidi Guariach. Manuel Tapia, responsable de Guelaya, ha asegurado que se han visto obligados a instalar riegos, ya que, pese a estar en diciembre, no se están produciendo precipitaciones. Hemos hecho hasta ahora dos ya. Lo que pasa es que lo hemos hecho, que no tanto que es diciembre, y sigue sin llover. Pero bueno, lo que estamos haciendo es llevar riego, como cuando hacemos las plantaciones en primavera, que hay que llevar riego, pues en pleno invierno estamos llevando riego. No se puede hacer de otra manera, porque es que no llueve, no llueve. Sidi Guariach es una de las zonas que Guelaya está recuperando y que año tras año visita para ver la evolución de las especies plantadas. Hasta ahora hemos empezado en el vivero, hemos hecho una, y la última la hicimos en Sidi Guariach, en la que hemos aprovechado también para ver. Allí es una zona que llevamos varios años plantando y hemos aprovechado para darle un repaso a las plantaciones que ya hemos hecho hasta ahora. Y bueno, hemos salido bastante contentos porque están evolucionando muy bien los árboles allí. Tapia destaca que solo plantan especies autóctonas de Melilla, algo que siempre piden a la ciudad autónoma cuando introduce plantas de otros lugares. Sabes tú lo de siempre, siempre autóctono, si es lo que promulgamos y lo que deseamos que haga la ciudad autónoma, nosotros no podemos ser menos. Siempre autóctono, el arahar, el lentisco, el acebuche, el palmito, las sabinas, árboles de aquí. Así aprovechamos también para que lo conozcan los melillenses, porque son árboles del bosque mediterráneo norteafricano, de Melilla, porque tenemos un patrimonio botánico y naturalístico impresionante que los melillenses conocen poco todavía. Y así aprovechamos también para que lo conozcan, y para ir extendiéndolo por Melilla, para que recupere sus zonas naturales. La próxima plantación será la de Reyes. Tendrá lugar el próximo 11 de enero. Según Gelaya, se trata de una de las más multitudinarias del año.